Vamos a seguir mencionando Andrés DJ DJ Les El sueldo le reacciona en Instagram DJ Pange Ahí lo va a llegar, ahora si ¿Qué pasó con DJ Pange? DJ Pange es un tema normal Teníamos la esperanza fuerza de usted Esa es la herencia Yo siento la sensación Yo siento la sensación Le da ganas de seguir y girarte Voz de su incapacidad de generar Y girar y girar y girar Hola mi gente, ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué tal? Soy Wila Rodríguez Y esto es siempre LatinoCV Tu canal favorito que te presenta el día con todo lo relacionado Con la parándula El día de hoy tenemos una entrevista muy especial Con un artista de buena aventura Pero, quiero que te voy les cuente el resto Bueno, lo que pasa es que hay una temática Que se ha vuelto muy viral Y muchos DJs, artistas, influencers Y todo lo que tiene que ver con este medio Lo están tocando en las redes sociales Es que, ¿Por qué? Ahora se está viendo más que En las discotecas, en los shows Contratan más a un DJ que a un cantante ¿Por qué? Y eso viene cabrón a los cantantes Si, si, y eso se ha ido así La gente está como loca con el tema Entonces, aquí Les vamos a presentar a uno de los DJs Que está sonando actualmente En el Valle del Cauca A nivel Buenaventura También podemos decir, ¿No? Es desde Houston, Texas Buenaventura Directamente hasta el Valle Tenemos al DJ Paddy Mix ¡Wow! ¿Cómo vamos DJ? ¿Todo bien manito? Excelente Mano, bienvenido a las pantallas de siempre Las Dino 6 ¿Cómo te sientes? Bien, agradecido primero que todo con Dios Y agradecido con ustedes por el apoyo Gracias Buenaventura, gracias Cali Y gracias Colombia Ok DJ Paddy Mix Vamos a fuego A fuego, ¿Cierto? ¿Tú qué piensas de los artistas Que se quejan porque están contratando más a los DJs Que a los mismos artistas? A ver, pues yo pienso que primero que todo Hay talento Hay talento en cualquier cantidad de personas Pero Lo que mata al público No es el artista Sino la monotonía La monotonía Espera, espera, espera Esa palabra fue muy pesada O sea que los artistas actuales Están muy monótonos Puede decir que sí Porque a veces es mejor Improvisar En una presentación Que llevar un show montado Oh, por lo menos A mí me funciona Espérate un momentico Vamos a hacer una cosa Esto se... Porque yo sé que esta entrevista va como palpicante, ¿Cierto? Que... ¿Quién es DJ Paddy Mix? Eh... Leí por ahí que vienes de Houston Sí ¿Que viniste a hacer una aventura entonces? A ver... Yo te explico que... A mí me tuvieron en Houston, Texas Pero... Hubo algo ahí entre mis padres Que... Pues... No funcionó más Y me trajeron muy pequeño Ah... Pero tus raíces son de acá Claro... Yo soy... El glow... De esa manera de acá Totalmente Contanos bien la historia O sea, andan de paseo o... Uno de ellos... Tu papá y tu mamá son de acá Sí, son colombianos Son exactamente de buena aventura Pero en Estados Unidos Son... Son atapicados Son atapicados Son atapicados Son atapicados Que vamos a tener... Nuestro hijo... Oye... Ey... Son de acá... Salgan allá... Pam, 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 pam... Venga, nos devolvemos... Oh... Oye... Bueno... ¿Por qué te quedas acá si tienes la oportunidad que tienen muchos colombianos de vivir en Estados Unidos? Porque... Simplemente... Yo pienso que... Dios tiene su bendición para cada persona Y la bendición no es... Estar en Estados Unidos O sea... La bendición es... Lo que tú sepas hacer y donde lo sepas hacer O sea... Como se encanta tu colombia y te quedas en tu colombia O sea... Hasta que no vea la oportunidad de salir Pero tus papeles... La pregunta es... ¿Los papeles se te perdieron o están...? No, el man está vivo Porque el man nació allá... Quiere decir que su bata de nacimiento... Ya tiene para que se haga pasar por DJ Party mismo Oye... Bueno... Entonces... Hubo una polémica... Hace un... Un... Un par de meses atrás... Una polémica de que... Los artistas decían... Es que los DJs se regalan... Es que los... Los DJs tal cosa... Los DJs mezclan... Que los DJs dañan la música... Que los DJs han mezclado las... Yo que con no sé qué... Hay mucha polémica... Ok... Ya... Ya que tenemos un DJ aquí presente... Aprovechemos para... Desglosar... Ok... Eh... Tú qué piensas... O... Tú qué brindas un show... Para que sea completo... Y no esmerite la música... Porque ellos dicen que la esmeritan... Ok... Ya... Entonces explícale a la gente un poco sobre eso... Antes de explicarle a la gente... Yo quiero hacerte una pregunta... Y a usted también... Ok... Entrevista... Ustedes son artistas... Ok... Especialmente cuando decimos artistas... Pues... Podemos decir que hay fotógrafos... Hay DJ... Hay cantantes... Ok... Entonces yo voy a la raíz de... Usted como cantante... Usted es un cantante... ¿Quién es quien te mueve la música? Pues... O sea... Tú eres un talento increíble... Pero si no existiéramos los DJs... ¿Qué pasa? Sí... Sería un poco complicado... Sería como... Como pasaba en los tiempos de antes... Los CDs... ¿Sí? Ajá... El fanista llegó... Metan la canción de Toonmaker ahí... Y muevanla... ¿Y no crees que es más difícil? Sí... O sea que... Tú estás diciendo que tú promueves la música a los artistas... No solo yo... Todos los DJs... Ok... Mira que... En una entrevista... Vayan a ver la entrevista de... Henry Alvarez... Y dice Platino CD... Es lo mejor... Entonces él dice que... Un DJ... No vamos a decir que fuese tú... Un DJ... Y ahí caen muchos DJs... Ajá... Meten la canción que le piden... De la artista... Y manejan la rosca... Porque la meten y le meten esa... Que... Para pasar esa transición de... Cumbie... ¿Cómo es? De... Y no es a escuchar la canción... Que es un ratico... La meten un ratico y chao... Entonces... ¿Cómo tú promueves la canción de un artista... Si supuestamente... Por lo que dice el artista... No la dejan sonar? Pues mira... Yo pienso que... Para tú promover una canción... No es dejar que la canción suene completamente... Porque tú sabes que... 100% de una canción... Hay un 60% que la gente le va a gustar... ¿Y tú cómo sabes cuál es el 60% que la va a gustar? El oído... O sea... Te puse la canción antes... Claro... Porque si el mando llega a la disco... Y tú estás tocando... ¿Cómo haces ahí? Yo no lo puedo hacer... No lo hago porque puede bajarme el rendimiento de la... Sí... Lo que pasa es eso también... Entonces ahí está el problema... Quizás... El artista le pasó eso... Fue a la disco... Le dijo colocalo... El DJ no lo puso... Y el artista se enojó... Pero no sabemos si ya... El DJ ya sabía del artista... ¿No? Porque él dice que fue en una disco cuando le pidió el favor... Entonces... Mira... Eso pasa no solo con los artistas... Sino también con los clientes... Hay clientes que van a la disco... Bien sea por primera vez... O están acostumbrados a ir a aquella disco... Y se le acercan al DJ... Ojo... Pueden ser muy amables... No importa la amabilidad... O de qué manera usted pide la canción... Tiene que darse cuenta... Que usted... Depende de la disco a la que va... Así mismo va a haber un... Un show... Una... Algo como le llamamos nosotros... Una secuencia... Ok... Pero tú dijiste... Eh... De que... Tú conflaces a los clientes cuando te piden música... Sí... Y siempre lo voy a hacer... Pero... Hay un... Hay un cronograma... Donde tú sabes... Qué género va... Es decir... Por ejemplo... Si... Si tú me dices a mí... A las 11 de la noche... Ponme una balada... Un ejemplo... Sí... Tú sabes que a las 11 nunca te la voy a complacer... Te la voy... Lo voy a complacer... Pero... Por ejemplo... Puede ser... Eh... Tipo... Dos o tres de la mañana... Que la gente ya está ebria... Hablando... En ese punto... ¿Te ha tocado pelear con los clientes? Casi siempre... No... Y vos dijiste algo sobre los clientes... Y sobre... Sobre manejo de la gente... Exacto... En... En un show... Que eso era lo más duro... Que le pasaba a los digis... Exactamente... ¿Por qué? Porque mira... Eh... Usted sabe que... Como... O sea... Nosotros todos somos artistas... Pero la gente cree... Que... Porque nosotros somos artistas... Tenemos que soportar... A veces... El trago... El mal humor... O viceverso... Que la gente esté bien contenta... Y pida la canción como que está en su casa... Escuchando música... Y solamente están escuchando ellos... O sea... Yo quiero que la gente... Eh... Los que ven esa entrevista... Y todos los que me siguen... Y todos los... Bueno... A donde pueda llegar esa entrevista... Dese en cuenta que cuando usted sale a una disco... Es a pasarla bien... Con lo que el DJ ponga... No crea que esté en su casa... No crea que es que... Lo que usted pida... Hay que complacerlo... En el momento... Porque mira que ha pasado... A veces vos tenés... Vos ya tenés tu... Tu show armado... Ajá... Y... Te van y te piden... Como dice Pari... Una balada... El otro viene y te pide una ranchera... Y te van pidiendo cosas... Que vos sabes que no puedes bajar... Bueno... Entonces para que no... Pero sabes como te capturan... Discúlpame... Con un número... Te mandan... No te ha pasado que te envían una cerveza... Por ejemplo... Con el número allí... Ajá... Y usted ya como que... Ah... Me compró... Si no la pones... Si no la pones... Pelea... Ve... Lo compran a uno... Entonces... Para que no cerremos... Para que cerremos el tema... No nos sanquemos... Entonces... Para que no hable tan duro al público... Hay que buscarle solución... Dicen que toda la vida tiene solución... Todo... Entonces... Si la gente llega... A pedirte música... Y lo que hacen es pedirla... En el momento que no es... Entonces tú nunca la vas a colocar... Pero para colocarle una canción... Hay que decirle a la gente... Se puede cuando la piden... En el género que estés... Por ejemplo... Estás colocando salsa... Si pides una salsa... Se la montas... Claro... Entonces ahí está el mensaje... Exacto... Yo tengo una estrategia... Y se la voy a regalar... Se la voy a dar de gratis... A los demás... A los que dicen que son y no son... Yo... Yo quiero... Decirle a los DJs... Y al público... Que cuando pidan una canción... Si por ejemplo... Tú ves que te va a bajar el rendimiento de la música... O del show... Dile... Estoy en un género... Pídeme algo de ese género... Simple como eso... Ah... Bueno... Ahí les quedó... Pero... Siento que tienes una espina... Y quiero que lo sueltes... Yo siento como que... Lo que acaba de decir... Lo que acaba de decir... Lo que acaba de decir... Alguien le tiró ahí... Sí señor... Lo que acaba de decir... Sonó a que hay algo ahí... Sáltalo... Si no me lo dice... Le pregunto a la... Simplemente tengo... A la manager... Le pregunto a la manager... Vamos a ver... Sin censura... dale... Qué competencia... Que tú crees ahora... Que es tu competencia... En la zona... Hay mucho que se cree mi competencia... Y no lo están a nivel... Por ejemplo... ¿Quién? No... No voy a decir nombre... Porque... Simplemente... Con sólo mencionarlo... Hasta se puede explotar... Uch... Esto se llama Ego... Yo he visto... Ah... Yo... Ego no... ¿Sabes por qué? Vente a digo algo... Eso se llama Ego... ¿Por qué pienso...? Mira... Espérate... Mira... Espérate... Bueno... Solo con mencionarlo... Se puede... Pero no el chat... Venga... Déjame explicar algo... ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no es Ego? Ok... Porque hay unos que yo... Humildemente considero... Que están más arriba que yo... Y por qué no dicen... El pelo es bueno... Ok... O sea... El Ego ese viene porque no se la... No, no, no... Es que... Uno tiene que ser sincero en la vida... Y qué pasa... Déjame hablar algo... Ajá... ¿Viene por qué? Bueno... Te explico... Si tú eres bueno... Ajá... Y tú ves que... Por ejemplo, yo te puedo decir... Ah, tú eres bueno... Ajá... Y doy tu nombre... Sí... ¿Qué pasa? Hay dos cosas... Dos controversias ahí... Si lo digo... O si... Bueno, perdón... Digamos... Si no lo digo... Soy arrogante... Como tú lo dices... O tengo Ego... Y si lo digo... ¿Qué viene ahí? Problemas... Si usted lo dice... ¿Por qué? Porque van a decir... Ah... Es que este ya se cree mi competencia... Y no tiene mi trayectoria... No, no, no... Pero tú dices que ellos se creen mi competencia... Claro... Es que mira... ¡Pam! Hagamos algo... Y es muy sincero... El Rochi y el Alfa... ¿Se mencionan o no se mencionan? Sí, cabrón... Sabemos que... ¿Pero cuándo se mencionan? Todo el tiempo... No, no, no... Todo el tiempo... Ellos tienen una forma de saber llevar... La controversia... Ok... Al principio no lo van a hacer... Pero porque la gente lo está... Espérate... Hay una cosa... Hay una cosa que usted sabe... Que es totalmente... Yo quiero saber... De acuerdo... Espérate... ¿Quién sería? ¿DJ Less? Mira... Ah, mira como usted... No... Ah, ok... Espérate, bro... Antes de hacerme series... De mencionar gente... Yo te voy a decir algo... En cuestiones de Rochi y el Alfa... Ellos se pueden tirar... Y la gente sabe... Que se están tirando... Pero... Viene un negocio... Que es cuando ya... Por ejemplo... Puedo decir así... Rochi... Cree que el Alfa está al nivel... O el Alfa cree que el Alfa está al nivel... Antes no se van a mencionar... Y tu crees que el DJ está más arriba... O está más alto que tú... ¿Cuál? El que tú dices que no... Que no está al nivel... O sea... Lo miras como competencia... Si... Tu competencia... ¿Está más arriba o más abajo? ¿Tú me vas a decir algo allá? Yo... O sea... Lo que dice... Yo lo veo es como el reconocimiento... O sea... Estamos aquí en Cali... Como hemos dicho... En varias ciudades de acá... Lo que pasa es que nadie reconoce nada... Exacto... Así sea que... Porque... Aparece alguien que... De la noche a la mañana... Y ya se cree la mamuta de Tarzano... Exacto... Por eso... Pero... Pero vos sabes que aquí... Se está trabajando... Con el ego arriba... Todos... Todos... Entonces... ¿Qué pasa? Yo por qué busco confrontar... Porque hay unos que... Tienen el ego arriba... Pero es porque no han visto el trabajo... O la competencia a profundidad... Cuando se enfrentan... O se ven las caras... Ahí llegan y... Van a la cabeza... Este me encanta confrontarlo... Y va a pasar a... Porque Pari puede estar con el ego arriba... Y si el K cree... Que es la competencia... Le sale más duro... Mira... Esto va para Pari... Va para todos los DJs... Exacto... Si sigue... El proceso así... Va a pasar lo mismo... Que con los artistas de Salsachoki... Cantantes de Salsachoki... Con todo lo que ha pasado en la música... Si... Porque ahorita está la tendencia... Y eso le sirve al DJ... Que los DJs están ganando... Los contratos... Y todo lo que tienen que ver con shows... Exacto... Si... Porque ya el DJ... La ha implementado animación... La ha implementado hora loca... Si... Y todo lo que tiene que hacer un artista... Además... Suma más hora en el evento... Si... El artista llegó... Cantó dos o tres canciones... Y reído con su millón... Es que el artista se enoja... Porque el artista dice... Que el va... Hacer su trabajo... Y el DJ... Supuestamente se regala... Porque se queda a la noche... ¿Cuánto cobra el Pari por evento? Todo depende... Yo no tengo un precio fijo... Todo depende... ¿Tú vives 100% de eso? Eh... No... Me refiero es que todo es por... Horas... Lugar... Una hora y Pari en una discoteca buena... ¿Una discoteca buena? Si... Puede ser millón y medio... ¿Millón y medio? ¿Cuántas horas? Una discoteca mala... Una hora... ¿Una hora millón y medio? Uy este manta cotizado... ¿Cómo? La hora... La hora más barata y Pari en una discoteca suave... De barrio... 600... ¿Una hora? Una hora... Ese manta cotizado... O sea que se mantó para toda la noche... Pues... Eh... Ok... Mira pues... Un millón... Una hora... William estaba con ganas de contratarte... Pero él pensaba que eran 300... No... Tengo mi cochin... No mentira... La gente cree que yo soy rico... Yo no soy rico... Ey... ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Él se la da que no es rico... Bueno a ver... Eh... Venimos... Con el lanzamiento oficial... De lo que... Anteriormente era... Mi equipo de trabajo... Que se llamaba Team Party... Ahora lo estamos remodelando... Y se va a llamar... Team Party Record... Pero por qué party... Sin la T... Party sin la T... Pues a ver... Eso... Me lo puso un amigo... Él era el que me decía... Party... Pero me decía Party... En el sentido de que... No por fiesta... Que... Que es Party... Como... En inglés pues... Sino... Party... Por lo que... Soy de buen ambiente... Soy de buena vibra... Que es casi... Estar en una fiesta... Porque el que va a una fiesta... Es porque tiene buen ambiente... Buena vibra... Pero... Me quita obviamente... Ese... Esa T... De decir... Fiesta... Si me hago entender... Es decir... Party de... Party de buena vibra... De buen ambiente... No... No... Mi amigo... Me... Me dijo como... Inclusive él me decía... Joan Party... Pero a mí no me gustaba... Como que el DJ... Joan Party... Es que hay una espina ahí... Siento que hay una espina... William... Estamos diciendo que es uno de los más... Sonado y todo... Pero... Queremos saber como tu trayectoria... En donde has tocado... Si has tocado con un artista diferente... Sorprendeme... Sorprendeme... Porque... Tienes el ego bien alto... Sorprendeme... Los que no lo conocen... Los que ya lo conocen... Dicen... Ahí está... Ahí está Party... Te quieren escuchar a ti... Yo... Yo a veces digo que... Este hombre tiene... Me tiene impresionado... Con la entrevista... Pero me gustan... Me gustan las cosas así... Eh... Que te puedo decir... En cuestiones de... ¿De dónde has estado DJ Party? DJ Party... Gracias a Dios... En Colombia... He hecho... Un gran aporte... No voy a decir... Soy el mejor... Ni... Ni muchas cosas... Pero sé que he hecho un gran aporte... He estado con muchísimos artistas... De talla internacional... Como... Por ejemplo... He estado en los conciertos... De Jimmy Sa... Junto a él... He estado... En los conciertos... De Roberto Lugo... De... Cuando dices... He estado... Has tocado con él... O has sido telonero... No... He sido el DJ... El concierto de esas personas... Melo... Duro... Ahora último... Terminamos con... Con uno de esas personas... Terminamos con... El DJ también... Oficial de ese concierto... O sea... Que se está moviendo... O es la manager... Ambas cosas... Porque si ella no trabaja bien... El artista puede que no se mueva... Si no se mueve el artista... Tírala... ¿Quién es tu manager? Se puede mencionar a tu manager... Obvio... ¿Quién es tu manager? Yesenia Grues... ¿Cómo? Yesenia Grues... De las mejores... Pero no van a trabajar con ustedes... Ay, ay, ay... Ese man... Habla como si fuera firmado a la manager... La manager es libre... Tener 10, 20 artistas... Error... No, no... Vení... Hay algo más ahí... Está candente la cosa... Hay algo más... Hay algo más... Vení... Contá... Porque ella entiende... Lo que el manager... Dice... Y el artista... Hace... En este caso... Es más... Si yo hablo con Yesenia... Yo te contrato... Ok... Pero entonces... ¿Por qué le prohíbe que no atraco? No, no... Es que... Mira... Aquí no... No, no... Mira... Aquí hay algo... Que se llama ser real... Y aquí no necesitamos firmar... Inclusive... Ni ella me tiene firmado a mí... Ni yo a ella... Ok... Aquí somos real de... De corazón... Escúchame... Y ella... Ella es mi manager... Pero me consulta a mí... Y yo... Soy viendo el artista... También le consulto a ella... ¿Tiene alguna relación sentimental? Sí... Soy real con ella... Ah... ¿Son novios? O sea... No, no... Ah... No... Entendí mal... No, pero el negocio de usted... Es de boca a boca... O sea... ¿Y cómo le va con las finanzas? Super bien... Gracias a Dios... Bien... Estamos tranquilos... No hay arruñones... Ni nada de eso... No, no hay necesidad... Por eso te digo... Escúchame... Por eso te digo... No estamos firmados ni siquiera... ¿Hace cuánto trabajo? Entiendes eso, no? ¿Hace cuánto trabajo? Ya llevamos 3 años... Ah, no, está bien... ¿Quién tiene Pari? 25... ¿Y Yesenia cuánto tiene? Treinta y tanto... No, porque... No, porque... O sea... O sea... Digpari, entonces... No estoy aprobando a nadie como... Puñado ni nada... No... Entonces... Digpari, es que me haces con mucha duda... Hombre... No, no... Hay par de gente que... Digpari, a mí me encanta que la gente me ha declarado y directo... Tanta... Mira que esta fulano me dijo esto... Tanta... Me tiró esto... Estás omitiendo mi información... Mira... Yo te voy a decir algo... Espérate... Mira... Yo decía ahora... Detrás de cámara... Me estás omitiendo información... Sí... Y lo voy a hacer... ¿Sabes por qué? Porque vuelvo y te digo... Yo puedo ser claro... Pero tú entrevistas... Espérate... Espérate un momentico... Déjame hablar... Tranquilo... Yo puedo ser claro... Pero tú... Entrevistas a una persona que dice... Yo sé que esta persona es más reconocida que DJ Pari... Y esa persona... Sabe que yo tengo un talento... No por trayectoria... Sino... Por talento... Ojo... Porque trayectoria y talento son cosas súper diferentes... ¿No? Es decir... La persona puede llevar trayectoria... Pero a la hora del talento sabe que yo puedo estar... Cerca... Cerca de esa persona... Y te lo juro que al mencionar... Puedes mencionar cualquier persona a menos DJ Pari... Sí... Pero los fanáticos lo saben o no? No... Porque yo no... Yo a veces nomás lanzo la pullita y... Y... Y el que se considere... Que es para él... Pues... Espérate... Los que saben de la riña... Coméntenlo... Talento... Total... Se llama... Mira yo te voy a decir una cosa... Espera... ¿Cuándo lo descubriste? Que no te la dan... Que te llevan la mala... Porque donde yo llego... Sé hacer mi trabajo... Yo no... No soy como las viejas... Que andan diciendo una cosa y la otra... ¿Cuándo lo descubriste? En todo el lado lo descubro mi bro... Cuando usted es bueno... Bueno... Es más... ¿Sabes yo qué pienso? ¿Por qué me gano enemigos? Por mi edad... Porque si él lo contratan... O no será... O no será que DJ Party también maneja su aceite... Sí... Vení aquí... Vamos a hacer para eso... DJ Party lo contratan... Él dice que no se la dan... ¿Has tocado con algún otro DJ? Juntos... Claro... Con muchos... ¿Te has felicitado? Contados... Entonces... Contados... ¿Por qué quieres que todo el mundo te felicite? ¿Estás esperando la aprobación del resto? No... Entonces... Conmigo mismo nomás... Entonces... Entonces... Ok... Mira... Entonces como estamos hablando de los DJs... Que han tocado con él... Y nos lo han felicitado todos... Yo estuve siendo... Eh... Presencia de un show que... Yo también toqué ahí... Fue la primera vez que... Sí... Que me encontré con DJ Party... ¿Es bueno o es malo? Con Carvajal... Te voy a decir... Mirame... ¿Es bueno o es malo? No... No... ¿Es bueno? Te la dio... ¿Por qué lloras? Yo tengo algo que diga... Esto es sin llorar... Porque... El DJ Party... Eh... Resalto que Carvajal también es... Brutal... Y es de los míos también... Eso... Ya... Es que mira... Es que... Es que... Es una cosa... ¡Ay no! Tú mencionas... Tú mencionas... A personas... Vamos a seguir mencionando... Y yo digo... Normal... Vamos a seguir mencionando... Andrés Dj... De los míos... De Dj Less... ¿Y si tú no le reaccionas en Instagram? ¿Quieren sacar el lugar? Dj Pangae... Mi papá no... Ahí va... Ahora sí... ¿Qué pasó con Dj Pangae? Llegamos a Dj Pangae... ¿Por qué Dj Pangae no es de tu agrado? No, no, no... Es que no sea de mi agrado... ¿Es de tu agrado o no? Normal... ¿Te gusta como Dj? Como toca... ¿Se la das? ¿Este la dan? No lo sé... ¿No lo sabes? ¿Nunca se han visto las caras? Sí... Un par de veces... Ok... Y cuando se han visto y han hablado... ¿No te ha dicho felicitaciones? No hemos hablado nada... Nada... Como que... ¿Cómo va a vivir ya? Ustedes son casi como... El mismo flow... ¿Sentiste irria con él? Para nada... O sea... Es decir... Es bueno... Lo felicito... Le deseo muchas bendiciones... Y ya... ¿Quién ha viajado más? O sea... Espera... Pero siempre que... ¿Has notado? Que siempre que las artistas se encuentran... El show o algo así... Se abrazan... Se saludan... Y lo felicitan... ¿Por qué en Cali no está pasando eso? ¿Por qué con... ¿Vos no está pasando eso? Digamos... La pregunta es esa... ¿Manejas el aceite así o no? O sea... Vos sos un poquito agrandado... Es que... La verdad no me considero agrandado... Dicen que... Si ustedes han visto DJ Party en los shows... Agrandado... Escribanlo ahí... Escribanlo... El hombre es agrandado o el hombre es rey... Es más... Yo voy a estar pendiente del próximo show del man... Él no me va a ver... Yo voy a grabar... Escondido... Ustedes saben como soy yo... Yo aparezco de la nada... Ya... Yo no me considero agrandado... Yo lo que sé es que trabajo bien... Al que a eso le parezca agrandado... Ya es diferente... O sea que lo que... No soy agrandado porque yo... Te da rabia como trabaja bien... Wow... Yo puedo decir que totalmente... Ese es el... Terminamos con otro DJ... Pues otro DJ... Wow... Aunque sé que manejan temáticas distintas... ¿No? DJ Holmes... No he... No he trabajado con él... No he llegado... Se me escapan... Me disculpan ahí... Pero pues... Nos hemos saludado en... Algunas veces... Pero... Tampoco he logrado trabajar con él... Bueno... Ahora ya dice tu madre que es DJ ¿Qué? Ay... Se me escapan... ¿Qué dice tu libro? Está... DJ Beto... De... 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 De No lo he escuchado... Aもし... Y... Voy a tirar la bomba yo... Voy a tirar la bomba yo... Va a tirar la bomba yo... Yo iré rápida... Lo negó en cámara... Qué vergüenza... ¡Manín! No lo conoces... Tienes". Es mentira... Es mentira... Sena más, lo has escuchado... Y se ha ido... De Cali... Está sonando...? Es que es falta trabajo... Yo la tiro así... Ahora no te va a ofender por eso, ¿no? Ve, entonces... Bueno, ya a la vuelta. No quiso tirar la vaina, dejémoslo así, el tiempo va a pasar, yo me aparezco de la nada, manito. Usted, una vez estando siempre latino, usted va a ser para siempre. Entonces, si la hace bien en los shows donde vaya a estar, yo lo voy a aplaudir. Tú me la das. Yo se la voy a dar para que no llore. Y si la hace mal, le meto un rafagazo también. También. La idea es que se refleje lo que dijiste. Trabajo muy bien y creo que le da envidia. Eso lo dijiste. De hecho, ve. Entonces, vamos a ver qué tal es. ¿Qué traen para este año? ¿Qué proyectos? Bueno, como te venía contando, cambiamos lo que es el equipo de trabajo a la versión empresa, donde ya vienen de ahí mismo, van a salir artistas. O sea, no soy el más pegado, pero quiero ayudar a impulsar muchos talentos. Menos a los que te han tirado. Que están bien. Después de que sea negocio. ¿Por qué? Porque es un negocio donde no necesitamos llevarnos bien. Simplemente trabajemos bien y que es diferente y hagamos plato. Pues yo entiendo por qué los artistas se pelean. Pero entonces, ¿ustedes por qué sacan a los...? Yo digo, ustedes me incluye también, ¿no? Pero no hago parte de la ola de que sacar al cantante y hacer el show solo al DJ. Por mí, yo... Hasta los que me conocen saben, ¿no? Siempre estoy buscando llevar un show completo. Un cantante, bailarines, tal, tal, tal. La mayoría de DJ no lo están haciendo. ¿Y por qué? Pues... Mira, yo te puedo decir que... No, no. ¿Y qué plata este mami? No, porque sacan el cantante y se quedan con la plata. No, no. A veces yo pienso que los empresarios saben lo que quieren y dónde lo quieren. O sea, es decir, si tú vas a hacer un evento en X o Y discoteca y tú sabes que ahí con el DJ te basta, según el DJ que tú lleves, pues... ¿Y para ti cómo sería un show perfecto? Pues... ¿Perfecto en qué sentido? Completo. Completo. Pues yo tengo... Por ejemplo, yo manejo paquetes. Yo tengo un show completo con artistas, tengo con timbaleros, bailarines, camarógrafos, seguridad, todo. O sea, espérate. ¿Se contratan para un show completo? ¿Qué artista llevas? ¿Tienes artistas? No. Tengo la relación con el artista de decirle, hey, tengo este proyecto. O decirle, yo te contrato a ti y yo te contrato a mí. Ah... ¿Puedes conocerlo o...? No, no, pero... Saber de la revista. Es que a él lo contratan, un show completo, y él viene y le dice, venga, voy a hacer ese show y quiero que usted tome conmigo, lo va a pagar tanto, tanto. Y así mete el resto. O sea, hay muchos DJ que primero miran es qué nivel voz en ese. Si está pegado o no está pegado. No, no, por eso. Pero es que si a él lo contratan un show completo, él va a buscar un buen artista, ¿no? Bueno, es que no siempre mi show completo lleva artistas. Es lo que el empresario desee. Por eso es que yo como empresario iba a pedir un show completo. Eso, sí, pero... Escúchame, el show completo mío no tiene artista. Es si tú, por ejemplo, me dices, yo quiero que en tu show completo metas un artista y que sea de salsa, de reggaetón, entonces ya yo me encargo de las relaciones que tengo saber a quién yo. Ok, entiendo. ¿Algún día has visto trabajar a tu maker en vivo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Mal o bueno? La verdad. No, la verdad es bueno. Bueno. ¿Quién es Sazón? ¿Algún momento lo has visto en la pegada? Sí, hay una canción de él que me gustaba, pero no tengo el nombre presente ahorita. O sea, en este momento trabajaría con tu maker. Con el que sea. Con el que sea. Tírele. No, a él no va a Yesenia. ¿Qué miras de un artista para trabajar? ¿Qué miras de un artista para trabajar cuando te piden colaboración y eso? Pues te puedo decir que conmigo lo que se maneja mucho es la vidra. La vidra. Bueno, para concluir, disculparme. Esto se calentó porque pues el man, ya lo ven un poquito, pero la información básica del man, para colocarlo en contexto, es de Tura. Nació en Estados Unidos, pero es de Tura. ¿Por qué? Porque lo traen a los cuantos? Tres meses, ¿no? Tres meses. Tres meses acá. Papá allá, mamá acá. Que fue un lujo. O sea, fue un fetiche. Un lujo. Vamos a hacerlo allá y lo traemos ya. Para que tengan la nacionalidad y toda esa vida. El man, pues, está sonando en Cali. Pero vení, ¿en qué fue? ¿En Otero? ¿Una lancha? No. O sea, ¿quién sabe? En un... Ya te privado, ¿no? En una playa de Estados Unidos. Ahí está el incóndito. Ahí ya la entrevista conmigo. Bueno, entonces, el man tiene la raza. No es de allá, es de acá. De nuestra altura. Estamos progresando con los DJs porque realmente antes no se escuchaban. Antes era como que el artista y el artista. Ahora los DJs cogieron fuerza. Y eso nos enorgullece. Te felicito. Acá no me soporté la información. Ahora la discoteca toda su casa. Pero igual, algún día vamos a dar cuenta. En los comentarios. La gente tiene que comentar que... Algún día vamos a dar cuenta. Yo estuve... Antes que todo... Antes que se me olvide. Por ahí estuve en un grupo de WhatsApp. De DJs. Lo creó Edwin Plin, el B, chismoso. Y por ahí también está DJ Party. Y él mandó como una... Una introducción. Diciendo que para promocionarle música a los cantantes, ¿no? Ahí varios contestaron. Yo creo que tú respondiste. Ajo, por ahí güey. Contestó DJ Les que... Que él la verdad no le cobraría al cantante. Otros respondieron que sí. ¿Y quién respondió? Yo no contesté. ¿Qué? Yo leí... Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Yo nunca contesté. Si un artista, si un cantante te paga para que le promocione una canción. ¿Tú lo haces de corazón? ¿Le cobras o no le cobras? Todo es un trabajo, mi bro. Si el artista me está buscando es porque sabe que hay algo detrás del... De si le cobraría. Claro. Entonces, ¿qué opinas de estos muchachos que dicen que no cobran? Que lo harían de corazón. Si les gusta la canción. O sea, que si no les gusta no... No, no. Es que... Así tal cual me pasa también. Yo... Tengo una selección de... De canciones que me gustan y a mí el artista... Ni siquiera lo sigo. Por decirlo así. Pero... También vuelvo y te digo. Hay otros artistas que dicen. Quiero que mi música se expanda. Y en este caso voy a solucionar a DJ Party. ¿Por qué? Porque pues... Ahora saca tu ego. Del 1 al 10. Eso. Mira. ¿En qué vida te colocas? 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 Dejanos salir. Pero tienes que hablar de dónde. ¿En ese momento? De dónde. Vamos a Cali. Duplicársela. Mencioname los tres mejores DJs del Valle. No. No voy a mencionar. No hombre no. No. Dejémoslo en ningún tipo. Aquí está para la segunda parte. Aquí usted no está hablando de quién es malo, quién o no. No, no, no voy a mencionar a este. ¿Para usted quiénes son los mejores tres DJs? No. Hay parte de gente que son buenos. Bueno. Que no respondas. Tú como DJ, ¿cuál es la acción más bacana que has hecho por el género? Pues yo considero que hay muchas canciones que están apagadas. A mí siempre me ha gustado traer lo que ya está abajo y empujarlo de nuevo. Cuando de la nada terminemos cantando también. ¿Va a cantar? Por ahí viene algo así. Ah, usted va a volver productor, cantante y todo. No, yo sé que va a cantar porque él va a hacer una colaboración con uno de estos madres con los que estuve en tarima. ¿O no? Si. ¿Sabes por qué lo digo? Porque pues como se le está quitando el evento a los cantantes, los contratos. Pues también vienen con música en vivo y ya, pues chao. El cantante tiene que volver ese DJ. Antes se volvían influencia, ¿no? Ahora tiene que ser. Dale tu red social al público para que no. Bueno mi gente, en Facebook estoy como DJ Party Mix, el que mezcla sagroso. En Instagram estoy como DJ Party Mix y las iniciales del que mezcla sagroso. En YouTube estoy como DJ Party Mix TV. En Kawai estoy como DJ Party Mix y en Instagram como DJ Party Mix. Mira, un poco de redes, ¿no? Ve, el look, ¿qué? Ve, ese, ese flow. ¿Cuántas veces te han nominado? Ah, ¿verdad? Dos veces. ¿Nosotros ya lo habíamos visto con Pagali? Sí, en los premios formados. En la premiación, sí. Dos veces estaban nominados. ¿Sí te acordás? Claro. Este te entrevistó ahí. Sí, ahí nos vimos en la cara. La entrevista ya está en mi canal. Pero tenía otros flow, ¿no? Sí, yo no la he visto. Ah, bueno. Antes de cerrar, hablamos del flow. DJ Party Mix TV. ¿De dónde viene el flow? En todo. Todas las redes sociales. Sí. Me estaba bloqueando la pregunta. Oh, no, no, no. El look, el look. ¿De dónde viene el flow? De la misma manager mía. Ay, ay, ay. Que se encarga del flow. A ella le gusta este bonito. Siempre. Obvio. Vea, para ella dice que obvio. No sé que yo. Ay, 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 ay. Ay, no. Oye, hay gente. Estos males quieren sacar cosas de donde no las hay. No, vale. Igual, gracias por la entrevista. Bacano. Me gusta tu actitud. Chévere. Maneja tu... Tu... Tu idea cómo va. ¿Va bien? La humildad. Sí. Sí. Le estás pegando bien. Ahí escuché unas cositas tuyas. No te voy a decir que soy fan. No, porque soy nuevo en tus redes. Escuché unas cositas. Me han gustado. Acano. Chévere. Te felicito. Me gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes que están comenzando, incursionando en ese mundo de la música tan grande y tan amplio. Y no han pegado a estar desesperado. Porque hay muchos que se hacen unas locuras para pegarse y la idea no es esa. Como que dale un mensaje para que se centren o que hiciste vos para pegarte. Bueno, pues primero que todo, quiero especializarme en lo que es mi zona como DJ y a los nuevos talentos, los nuevos DJs, decirles que no cometan el error número uno que cometí yo en especial. Y es, no pidan nada a los DJs que estén más arriba. Por favor. Ese es el error que cometemos los que a veces queremos iniciar por la carrera como DJ. Y es decirle, ve, regalame sampler, regalame música, regalame efectos y así sucesivamente muchas cosas. Porque después te lo sacan en cara. Y después dicen, eres lo que eres por mí. Y mira, yo he notado que cuando las personas están creciendo en algo y ven a alguien que está ya arriba y le piden y les daña el proceso. Porque uno tiene que como que esforzarse y conseguirlo. De eso hablaba. William. Ahí se me estaba escapando. La gente no me iba a perdonar eso. ¿Qué? Ya tenemos historias por ahí, ¿no? Entre los DJs, el último, lo vamos a mencionar. Ay, esperamos que... No, soltala, soltala. DJ Marlon son. No, yo lo mencioné. Sí, no. William lo mencionó, no lo mencionaste. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vas con DJ Marlon? La verdad. Normal, normal, normal. No he trabajado con él, no he trabajado con él, pero... Pero... Tenemos el contacto. No, nada, aceite, nada. Inclusive yo estuve... En la discoteca de él cuando era zonizador. ¿Ya no es? No, ya tiene otro nombre. Ah, ok, ok. Listo. Entonces, mi gente, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí. Compartan el contenido, comenten. Ya vieron la entrevista. Lo que él no quiso decir, díganlo ustedes. Ya. Saben que lo queremos mucho, lo hacemos de corazón. Y eso es siempre latino. No olviden... Espérate un momentico. No olviden comentarnos. Volvimos. A la gente le ha gustado la saga nueva. Aquí estamos. Es por ustedes que lo estamos haciendo. Entonces, cuando vemos el apoyo, más ganas nos dan de trabajar. Sé que hay muchos artistas que querían que se entrevistaran. Aquí tenemos a J.Paris. Y vamos a seguir trayéndolo más al canal. Eso es siempre latino se ve. Al día con la parábola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!